Comenzamos con las últimas cifras de casos confirmados de COVID-19 en la zona costera. El Condado Nueces reporta hoy 23 casos adicionales de COVID-19, aumentando su cifra a 209. 80 de esos casos se han recuperado. Por su parte, el Condado San Patricio reporta 3 nuevos casos de COVID-19 y aumenta su cifra a 25 casos.